...al nivel de chicos, sí, pareciera siempre, pero bueno, es hermoso porque es la algarabía que estamos esperando. Estamos, hoy les entregué la remera que, bueno, digamos así, a modo de regalo de Navidad y como cierre de ciclo de este año, el municipio y la dirección de deportes, bueno, les entrega la remera, la remera que están esperando hace un montón de tiempo, porque, bueno, entre idas y vueltas este año se nos pasó volando, así que, bueno, estaban ansiosos esperando su remera y, bueno, quedamos en venir a festejar acá, nos quedan dos clases nomás antes de empezar la colonia, así que, bueno, la idea era venir a hacer una mateada, recibir sus remeras y encontrarnos con la gente de Arroyo Dulce, o sea, volvió a venir parte de los adultos mayores que maneja Fernanda Cepeda en Arroyo Dulce, la profe Fernanda Cepeda. Bueno, fue un año a full, como dice la remera, ¿no? Fue un año a full, ese le viene exacto el término a ellos, porque la verdad es que viven a full, es como que siempre están... Bueno, nos saluden, ahí nos vamos a saludar, están contentas. Este, sí, a full y, bueno, ahora están ansiosos esperando la colonia, que de paso, ya que estamos, les comento, el horario que ya quedó fijo, de 7 a 9 de la mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y bien, o sea, toda la semana. Toda la semana. Exactamente. ¿El lugar de encuentro? El lugar de encuentro va a ser acá en el Club Náutico, ahí vamos a encontrarnos, vamos a hacer actividades, vamos a compartir actividades con lo que es la colonia también de los chicos de la escuela, vamos a tener posibilidad de acceso al natatorio, digamos, hoy aclaré, porque había algunos que, bueno, querían saber si era obligatorio entrar al natatorio. No, no es obligatorio entrar a la pileta, por supuesto que siempre está, nos manejamos con una actividad libre, es decir, ellos vienen contentos, vienen, eligen esta actividad y nadie los va a obligar a meterse a la pileta si no quieren o a hacer algo que realmente no sea de su, que les dé placer, ¿no? O sea, venimos a pasar un buen momento, a hacer actividad física, a recrearnos y a llevarnos algo lindo, ¿eh? Así que, bueno. Bueno, ¿cuándo comienza entonces la colonia? Comenzamos el 2 de enero, ya alargamos acá en el Club Náutico con la colonia de adultos mayores. Bueno, nosotros te deseamos lo mejor a vos y a todo tu equipo, que la verdad que sabemos que trabajan muchísimo, le ponen mucha alegría y, bueno, ese es el resultado de lo que está pasando hoy, ¿no? Sí, la verdad que, como les decía hoy yo a ellos, ¿no? Realmente trabajo en el ámbito que quiero trabajar, así como trabajé y trabajo con chicos, trabajo con adultos mayores que me devuelven muchísimo y esta alegría que ustedes ven permanentemente es el vuelto que uno tiene de la actividad y del esfuerzo que uno hace y que, bueno, se lo merecen porque hay que reconocer que han venido durante todo el invierno, se levantan temprano, vienen contentos y se van contentos, entonces, bueno, los invito a que sigan y esto promueve la actividad física, promueve la salud, promueve la prevención de todo tipo de enfermedades que, bueno, o retrasa, ¿no? Que es lo que uno desea, ¿no? Que sean activos, joviales, porque no tiene que ver con la edad, el estar pleno y activo, sino con un estado del espíritu, del alma y de la condición física también, así que, bueno, promoviendo siempre la vida sana. Bueno, te agradecemos muchísimo, feliz año, que lo pasen muy bien y, bueno, nos veremos el próximo año. Por supuesto, muchísimas felicidades para ustedes, muchísimas gracias por estar, yo siempre digo que los medios son muy importantes para nuestra labor y, bueno, les deseo a todos felicidades y los invito a aquel que se quiera acercar a la dirección de deportes a anotarse para la colonia, Hipólito Yrigoyen y San Luis, ahí estaremos anotando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.